¡Aló, aló, mis angelitos! Mis ángeles, ando a la carrera haciéndoles los horóscopos, los que me faltan. Ayer hubo un problema técnico, andaban arreglando internet, pero, bueno, para ser un poquito más equitativos, yo ahorita estoy haciendo Libra. Nos faltan Sagitario, Acuario y Cáncer. Ahí los leo para ver cuál sigue de Libra y terminar rápido, mis angelitos. Les mando un besito y los mensajitos, mañana se los contesto sin falta. Vengo llegando, la abuela anda apuradísima y como no les quiero quedar mal, ahorita me concentro en los videos, mañana les contesto y yo me imagino que pasado mañana les tengo un casecito. Me acaba de dar una buena idea una de las angelitas del canal, preguntándome que si cuando su marido anda por ahí de cascos sueltos y lo sorprende en la infidelidad y luego le sabe que tiene un hijo de seis años, si vale la pena recuperarlo. Pues de eso vamos a hablar en el cafecito, más sabe el diablo por viejo que por diablo, mis angelitos. Y creo que de eso yo tengo mucho para platicarles. Si eres amante, tú que me estás oyendo, no veas ese cafecito porque lo más seguro es que no te va a gustar. Pero si eres esposa que estás dudando entre recuperar al marido o mandarlo a bañar, a ti sí te conviene escuchar ese cafecito. Pero bueno, mis angelitos, dejen que la abuela se ponga a trabajar. Y ustedes ya saben, ahí díganme con quién continuamos. Si continuamos con cáncer, si continuamos con acuarios, si continuamos... ¡Ay, con Virgo! Ahorita les pongo por ahí la encuestita y ya me dirán con cuál seguimos después de Libra. Besitos mis ángeles, ahorita nos vemos.